Música Bienvenidos a una emisión más de este su programa Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy en este programa vamos a retomar los trabajos precisamente de este foro internacional que está próximo a realizarse en el estado de Morelos. Uno de los más importantes por cierto en este sector. Y para ello nos acompaña en el estudio la maestra Tishbe Ramírez, directora de Fomento Tecnológico de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de aquí del gobierno del estado de Morelos. Muchísimas gracias. Gracias, Brenda. Y también está con nosotros el doctor Topiz y Contreras Macbeth, secretario de Desarrollo Sustentable también del gobierno del estado. Hola, ¿cómo estás? Pues ya listos para Alternativas Verdes. Antes que nada, coméntenle a la gente o coméntenos qué significa este foro para Morelos y qué es. Bueno, ya Alternativas Verdes es 21 y 22 de este mes de noviembre. Es un espacio para poder discutir innovaciones tecnológicas, nuevas políticas asociadas a la gestión, digamos, mucho más sustentable de nuestro modo de vida. ¿Qué buscamos en Alternativas Verdes? Vincular a estas innovaciones con la ciudadanía, pero también con las empresas y con los gobiernos. Es cómo logramos que todas estas alternativas que ya están en el mercado o que se están desarrollando, las podemos integrar a nuestra vida para tener una relación menos agresiva con nuestro entorno natural. Es decir, ponemos a la mano de todos estas alternativas para poder mejorar nuestro entorno. Y precisamente, ahorita, pues desafortunadamente con el evento del 19 de septiembre, pues este foro se retoma como una nueva oportunidad para todas y todos de mejorar nuestro entorno. Sí, así es. Como bien dices, lamentablemente por los hechos ocurridos el 19 de septiembre, el evento se pospuso. Sin embargo, ahorita ya estamos más unidos, más fuertes, y podemos también ya presentar Alternativas Verdes. Como bien dice el secretario de Topilzin, demostrar estas nuevas alternativas, de generar las condiciones para el Estado, para seguir generando la economía, y que la economía otra vez vuelva a brillar, vuelva a brillar nuestro Estado. Esta es nuestra forma de responder también ante la ciudadanía, darles todas las condiciones, darles conferencias, pláticas, para que también encuentren nuevas formas de hacer las cosas, de integrar la tecnología. En todo este proceso de reconstrucción, y es que precisamente me llama la atención que el primer día, el día de la inauguración, que es el 21 de noviembre, el martes, tenemos un panel justamente que habla de la resiliencia e infraestructura, preparando a nuestras ciudades para el futuro. ¿Por qué es importante? Esto es fundamental. Estamos ahorita iniciando la reconstrucción de todas las zonas que fueron siniestradas, y ahora ya sabemos, desafortunadamente por esta amarga experiencia que acabamos de tener, que somos una zona sísmica, entonces las construcciones nuevas tendrán que tener cuidado en hacerse de tal manera que resistan posibles sismos subsecuentes. Como decía muy bien Tishbe, tenemos que incorporar nuevos modelos de construcción y además nuevas tecnologías que permitan ser más eficientes en el manejo de la energía, más eficientes en el manejo del agua, y este es el momento. Desafortunadamente sufrimos esa catástrofe natural, es una cosa terrible, pero tenemos que aprovechar el momento para que lo que reconstruyamos sea mejor, sea más sustentable y beneficie mucho mejor a los ciudadanos. Háblenos un poquito de un ejemplo de lo que sería construir o reconstruir una ciudad como modelos de casas con este tipo de tecnologías. Sí, o sea, tienen que ser casas más resilientes, o sea, que puedan soportar el embate de algún terremoto como el que tuvimos. Y tenemos experiencias ahí. Yo he estado trabajando en Cojutla estos últimos meses y uno de los desarrolladores que ha hecho muchísimas casas, cientos de casas ahí en Cojutla, él desde antes había visto que el suelo es suelo arcilloso, es suelo donde no se puede hacer una cimentación muy buena, entonces él se fue a buscar modelos de construcción que lograran que las viviendas que él construyera pudieran asistir un posible terremoto. Ninguna de sus viviendas, ni una sola, tuvo afectaciones mayores, una que otra, pero cuarteaduras, pero nada, precisamente por ese sistema. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando con ellos, hemos hecho un acuerdo con la Canadevi, la Cámara Nacional de la Vivienda aquí en Morelos, y un desarrollador de ahí de la región nos va a asesorar para este tipo de cosas. Es decir, ¿cómo logramos precisamente estas tecnologías que ya están probadas, incorporarlas en esta reconstrucción para poder tener ciudades resilientes? Vamos a aprovechar, y este es un anuncio que hizo el gobernador, por ejemplo, en Jojultla, para de una vez solucionar otros temas. En Jojultla teníamos el problema de que se inundaba, entonces se va a hacer, ya que ahorita vamos a reconstruir prácticamente toda la parte del centro, se va a abrir y se va a poner ya los desagües de las pluviales que no había, se va a poner los drenajes que no había y el agua potable en zonas donde tampoco había. Entonces, esto tiene que ser una oportunidad para mejorar la ciudad, para hacer también espacios mucho más agradables, tenemos que mejorar la imagen urbana de Jojultla, es decir, tenemos que ir para adelante, tenemos que crecer a partir de esto, y alternativas verdes precisamente nos sirve para discutir esos temas. Todo esto que acabo de mencionar se va a discutir ahí, el tema que tiene que ver precisamente con las construcciones resilientes, el tema que tiene que ver con la eficiencia energética, lo que tiene que ver con también el manejo del agua, va a haber todo un panel sobre eficiencia energética también en el agua, pero vamos a discutir temas generales de agua, es decir, todo esto que se va a discutir en alternativas verdes lo estamos aplicando en la reconstrucción de Moreno. Nos va a ayudar también a poder vincularlos, perdón, vincularlos con las empresas que ofrecen este tipo de tecnología. Tishbe, ¿cuántas empresas se van a estar congregando en este foro y de qué tipo? Mira, nosotros tenemos una exposición de productos y servicios dentro de alternativas verdes y contamos ahorita ya con 30 empresas, de Morelos en su mayoría, también vienen del Distrito Federal, y lo importante aquí comentar es que las empresas están buscando un espacio en alternativas verdes, están buscando mostrar estas nuevas tecnologías, no solo también por el sismo, sino porque también Morelos puede empezar a implementar estas tecnologías, estos productos, y tenemos un total, como te comento, de 30 empresas ya confirmadas. Eso es muy bueno para todos nosotros, porque nos da la oportunidad como amas de casa, como estudiantes, como empresarios, de poder establecer estos vínculos justamente para adoptar estas tecnologías. ¿Quiénes van a poder ir a este foro? Y, bueno, si va a haber la oportunidad de que nos podamos mover de manera gratuita hasta allá. Sí, mira, como bien comentábamos, alternativas verdes está diseñado para todo tipo de público. Tenemos unas conferencias y paneles de especialistas, digamos que está diseñado para todo tipo de público, pero también tenemos la exposición de productos y servicios que es para público general, para amas de casa. Tenemos la fábrica de inventos y talleres, que son actividades lúdicas para estudiantes o para niños. Contamos también con la pasarela de moda sustentable, que es para un público quizás más femenino, este, para este tipo de público. Tenemos también las conferencias que son en temas de eficiencia energética y también contamos con la participación de CONUE, que va a estar platicando sobre gas natural en el transporte, que también es un público muy especializado, pero, este, o sea, insisto, son para actividades para todo tipo de público. Si vamos a contar con transporte gratuito al Centro de Congresos y Convenciones de Morelos, van a estar las corridas en la página de alternativas verdes. Muy bien, pues estamos iniciando el programa. Regresando del corte, vamos a detallar más el tipo de conferencias que vamos a tener, todas las actividades, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en la página de internet de Alternativas Verdes, en donde, desde luego, van a encontrar muchísimo más información. No se despeguen, regresamos después del corte. Regresamos a Alternativas Verdes, el tema precisamente es relacionado con el Foro Internacional Alternativas Verdes que se realizará el 21 y el 22 de noviembre aquí en el Estado de Morelos, precisamente en el Centro de Convenciones en Xochitlpec. Secretario, en este foro vamos a tener un pabellón en donde la gente va a poder conocer diversas temáticas, diversos proyectos que se realizan en el Estado. Cuéntanos. Sí, es un pabellón padrísimo que organizamos este año donde la gente va a poder entrar a un túnel, va a poder ver imágenes asociadas a nuestra biodiversidad en primera instancia, va a poder después ver algunos proyectos asociados a cambio climático, eficiencia energética, van a poder apreciar cómo funciona una planta de tratamiento de agua, la CEAGUA va a instalar una planta de tratamiento para ver cómo funciona. vamos a tener unas pantallas para que la gente pueda conocer los objetivos del desarrollo sostenible y cómo nosotros en cada una de las áreas de gobierno hemos avanzado en nuestros objetivos. Entonces, es un espacio padrísimo, esto es para todo el público, ya saben que es gratuito totalmente, pueden ir y pueden pasar muchas veces por este pabellón, se van a poder tomar una foto ahí para que se suba a las redes sociales. Entonces, hemos hecho una cosa, digamos, muy lúdica y muy interesante para que conozcan lo que hemos venido haciendo en gobierno, en el área ambiental. Hay un, va a haber un domo, ¿no? Un domo precioso donde se van a presentar ahí proyecciones de cuestiones del trabajo que se ha venido haciendo en gobierno. Entonces, hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que ver en alternativa. Es decir, pueden ir niños, jóvenes, familias completas, pueden también disfrutar la oferta del mercado orgánico y también una edición especial del mercado verde. Del mercado verde también lo vamos a tener, ahí es el mercado que se pone en el parque de Chapultepec. Ahí vamos a tener una pequeña muestra, pero ahí van a estar presentes durante alternativas verdes. En el mercado orgánico que te ofrece productos orgánicos, ahí que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, también para que conozcan los productos que se hacen en Morelos. Y precisamente hablando de la importancia de la agricultura en estos temas de sustentabilidad, vamos a tener una conferencia muy importante para hablar sobre la cultura de la conservación en México. Cuéntanos. Es sobre la agricultura de la conservación. Hay un modelo nuevo de agricultura, bueno, que no es nuevo, se está retomando, y esa agricultura en la cual no tienes que quemar, por ejemplo, hemos estado trabajando muy de la mano con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para poder precisamente ir transformando este esquema de rosa, tumba y quema, la gente tira la vegetación y la quema, y eso nos causa un montón de incendios forestales. Hay toda una estrategia desde el gobierno federal, también el gobierno estatal, para la agricultura de conservación, que implica no quemar y simplemente dejar que todo el rastrojo, todo lo que queda ahí de los cultivos anteriores, se mezcla con el suelo, y esos son nutrientes que se aportan. Y tienes mucho más productividad en el suelo cuando haces ese tipo de manejo de agricultura y conservación, que si haces este método tradicional, o sea, tienes que usar menos agroquímicos. Entonces, es como discutimos ese tema para poder ir avanzando en eso. Ya algunos productores en Morelos ya lo están haciendo y les va bastante bien. Esta conferencia va a ser el miércoles 22 de noviembre a las 10 de la mañana, y también me parece muy interesante comentar acerca del panel de justicia ambiental, porque muchas veces la parte punitiva se queda, pues, desaparece, ¿no? Y es importante retomarla y comentarla para, pues, justamente cuidar nuestro medio ambiente. Exactamente. La Procuraduría Ambiental del Estado de Morelos ha convocado a varios de los procuradores de diferentes lugares del país, viene Miguel Ángel Cancino de la Ciudad de México y algunos otros, para discutir este tema de la Procuraduría de la Justicia Ambiental. ¿Cómo se ha ido avanzando? ¿Cómo se han ido agrupando las procuradurías estatales para poder compartir experiencias, para tener mucho más herramientas para poder hacer valer la justicia ambiental? Ahorita traemos un tema muy importante con los desechos de las demoliciones que se están haciendo, y luego es difícil, digamos, aplicar la justicia ambiental. Entonces, ese tema va a ser interesantísimo porque nos toca a todos, y va a haber, digo, expertos que van a hablar del tema, va a estar nuestra procuradora ahí, también coordinando ese panel, y lo cual nos parece interesantísimo. Va a haber un tema interesante también que tiene que ver con una nueva área protegida que estamos decretando en Morelos, esta es la Cueva del Salitre, es una cueva que está ahí por, entre Talsapán y Xochitlpec, es una cueva en la cual llegan como seis especies de murciélagos, pero una en particular llegan puras hembras, y es una maternidad, llegan a ir a reproducirse. Para proteger esa cueva, nosotros generamos una nueva modalidad de conservación, que es refugios de vida silvestre. Entonces, ¿qué buscamos? Conservar sitios especiales que contribuyen, digamos, precisamente como este, a la reproducción de una especie que está amenazada. Y lo interesante de esta área es que es un señor, don José, el que la está donando. Él está poniendo parte de su terreno, una que tiene esta cueva, para la conservación. Entonces, vamos a hablar de eso, se va a presentar un video muy cortito sobre la cueva, y entonces lanzaremos esta nueva modalidad. Habrá gente especialista de la UNAM, y, bueno, viene gente de la botella de Rodrigo Medellín, que es, yo creo que, la autoridad número uno en murciélagos del mundo, ¿no? Ayer platiqué con él, y, bueno, va gente de la UAM. Entonces, es un proyecto interesante, sobre todo por eso, porque es un terreno destinado voluntariamente para la conservación, por un ciudadano, al cual le vamos a dar un reconocimiento, por cierto, y nos va a permitir establecer esta nueva figura de conservación. Y es justamente lo que buscamos con este foro, ¿no? Que la gente se meta más a estos temas, y que de alguna manera, tanto niños, jóvenes, y, bueno, en este caso, alguien que es dueño de un terreno, pues estén cada vez más vinculados en el tema de conservación, porque al final de cuentas, bueno, pues, lo que estamos haciendo ahorita será para las futuras generaciones. Sí, así es. O sea, Alternativas Verdes ha ido generando esta cultura. Hemos logrado ser esta plataforma, hemos logrado vincular, como bien decíamos al principio, que es uno de nuestros objetivos, vincular a la sociedad con las acciones que hace el gobierno, con las acciones que hacen las instituciones académicas. Entonces, es uno de los grandes logros, ¿no?, que se van viendo en cómo van sucediendo después de cuatro años Alternativas Verdes. ¿Cuál sería el logro más importante que desde tu punto de vista ha tenido este foro a realizarse, bueno, al inicio de esta administración? Yo creo que uno de los principales logros es haber conectado con todas las personas que ya tienen una cultura de sustentabilidad, una... llama la atención que recibo correos electrónicos. Al principio, solicitándome, ¿no?, que a lo mejor hiciéramos algunos tipos de cambios, de ajustes, que todos estos se toman en cuenta, pero hoy ya el tono es diferente. Hoy ya se apropiaron de Alternativas Verdes, que era que lo que también estábamos buscando, se apropian y ya me lo piden, oye, es que deberías de hacer actividades con niños. Y uno, la verdad, es que cuando está en estos temas piensa que los niños, o sea, como que te enfocas más actividades para adultos, ¿no? Entonces, estamos considerando actividades con los niños estamos generando también alianzas, por ejemplo, con CFE, con CONUE, que ya empiezan a ver Alternativas Verdes como una plataforma. Yo creo que son de los principales logros y también al interior, también lo he de decir, el trabajo con seis dependencias de gobierno, la verdad es que cuando es Alternativas Verdes es un tren que corre y que corre, que corre muy bien. que es un trabajo en red precisamente porque además Tishbe, les quiero comentar, es la coordinadora general del evento y siempre cada año pone mucho empeño con todo el equipo que está detrás. Pero bueno, vas adelantito, les vamos a hablar de más detalles sobre este foro que está próximo a realizarse. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, volvemos después del corte. Regresamos a Alternativas Verdes Estamos platicando con el doctor Topilzin Contreras, Secretario de Desarrollo Sustentable y con Tishbe Ramírez de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del gobierno del estado precisamente del foro Alternativas Verdes. Ahora sí, recuérdanos qué hay que hacer para poder ir y estar presentes en este foro internacional bien importante. Bueno, se tienen que inscribir en la página que es alternativasverdes.mx La entrada es completamente gratuita. Tenemos también transporte para llegar al centro de congresos y convenciones. Ahí también en la página estarán anunciadas todas las corridas y es bien importante comentar que todas las personas que ya se habían inscrito en el mes de septiembre y que cuentan con una confirmación a través de su gafete, con este mismo gafete pueden ingresar en esta ocasión ahorita en noviembre. No se preocupen, todos los que tengan gafete pueden ingresar. Lo único que se les pide es que, bueno, se registren de forma anticipada y si no, ese día, el día que acudan a Alternativas Verdes en el sitio se pueden estar registrando. ¿De qué hora a qué hora son las actividades? Tenemos actividades a partir del martes, perdón, martes 21, a partir de las 12 del día a las 7 de la noche y el día miércoles empezamos a las 10 de la mañana y terminamos 8 y media. 8 y media, un programa muy amplio, dos días de bastante actividad. Señores, quien diga que no hay nada que hacer en modelo se equivocan porque ya viene el Foro de Alternativas Verdes y qué más podemos encontrar para aquellos deportistas que buscan alternativas para salir a pasear y conocer áreas naturales, secretario. Algo de lo que hemos hecho mucho es fomentar el uso de la bicicleta. Tenemos ya más de 70 kilómetros de vías verdes en el estado y ahí en Alternativas Verdes tendremos un espacio donde tendremos ahí algunas bicicletas para que la gente las use. Se hablará de la seguridad vial que es un tema muy importante precisamente para estas actividades. Sabemos que cada fin de semana llegan alrededor de 500 ciclistas a andar en ruta y otros que llegan a nuestros espacios naturales que hemos impulsado. Entonces, ese tema también se va a discutir en Alternativas Verdes lo cual es importantísimo. Hay otros temas importantes como el de la moda que tú has promovido mucho, moda sustentable, cómo cambiamos este modelo de la moda tradicional hacia moda que sea también mucho menos agresiva con el entorno, cómo aprovechamos los conocimientos tradicionales de las comunidades para poder hacer que estos permeen en toda la gente y bueno, estarán ahí. Primero va a haber una conferencia de Gemma Gómez, una española que fue la precursora de Slow Fashion que es un movimiento precisamente para esta moda alternativa, es una persona muy reconocida a nivel internacional, muy comprometida con Morelos y después se va a ver, se va a dar la pasarela, esto va a ser el 22 por la tarde, la pasarela de moda donde precisamente las gabaneras de Tetela del Volcán se han establecido una dinámica de trabajo con diseñadores de aquí de Morelos y van a presentar ahí como el año pasado pues todos los diseños que ya elaboraron y va a ser un tema interesante, el año pasado para esta pasarela esperábamos como 150 personas y llegaron más de 500, llegaron como 500, ahora ya vamos a tener un espacio mucho más grande, va a ser mucho más confortable, y bueno, la idea es que vaya la gente y que conozca y que compre estos productos, bueno, se ha lanzado la página precisamente para la venta de estos productos, ya sabemos que hay gente más ahora con lo terrible que fue lo del terremoto ahí en Guayapan, gente de otros países que ha estado comprando los productos de las artesanas de Guayapan, lo cual nos da muchísimo gusto porque es una manera de que ellas puedan reactivar su economía cuando en algunos casos se les cayeron sus talleres y ese tipo de cosas, pues que la gente vaya a la pasarela y que compre, que conozca la belleza de los atuendos que están haciendo entre las diseñadoras y diseñadores con las gabaneras y bueno, ese va a ser un cierre padrísimo para Alternativas Verdes. Muy bien, pues muy interesante, así que no se lo vayan a perder porque la verdad le hemos puesto mucho empeño para organizarlo. Mucho empeño. Además, para los niños que gustan experimentar e innovar, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la fábrica de inventos, la fábrica de inventos lo que te da es la participación de niños entre 6 y 12 años en los que se les pone una problemática ambiental y ellos la tienen que darle una solución. Esta solución obviamente es a través de un prototipo con materiales reciclables y al final lo que es exponen este proyecto o esta solución que los niños dieron con su imaginación y se les enseña también obviamente a registrar qué es lo más importante que tiene su creación o su invento. ¿Su patente? Su patente, exactamente. Lo que estamos buscando es fomentar la creatividad en los niños pero también que sepan que esta creatividad la pueden proteger y la pueden patentar. Y entonces ahí también tienes la feria de patentes que es lo que estamos diciéndole a toda la sociedad es no es casual tener una feria de patentes sino esta feria de patentes sucedió porque entre los niños había esta cultura de la creatividad y de la innovación entonces llegaron aquí hasta una patente. estamos haciendo como un circuito de la innovación y de la creatividad porque lo que estamos buscando es que todas las protecciones los inventos los prototipos se protejan y que conozcan el camino hasta temprana edad. Pues ya lo ven un evento muy interesante 21 y 22 de noviembre alternativas verdes en el centro de congresos y convenciones de Chitepec Morelos busquen la página de internet síganos en redes sociales inscríbanse vayan conozcan vinculense con los demás muchísimas gracias por acompañarnos pues nos vemos la próxima semana pues bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes mi nombre es Brenda Álvarez gracias a todo el equipo del Instituto Morelense de Radio y Televisión por hacer posible una emisión más de Alternativas Verdes hasta la próxima de Radio y Televisión Gracias